A ti, a ti, te estoy hablando a ti La chica junto al bar, hoy te quiero para mi Te vi, te vi, baby te vi pasar Y de ese cuerpo tuyo yo me quiero apoderar A ti, te estoy hablando a ti La chica junto al bar, hoy te quiero La vi pasar bien bella, está bien linda, está bien buena Su escultura es extisita, tiene cuerpo de sirena Tiene claro que está buena, es una chica inteligente Orgullosa de sí misma, es una chica bien decente Ser tan bella es un delito y su condena va a llegar Su castigo ya está cerca, se lo puedo asegurar A ti, a ti, te estoy hablando a ti La chica junto al bar, hoy te quiero para mi Pero a mi te vi, baby, baby te vi pasar De ti, de ese cuerpo tuyo yo me quiero apoderar Porque es que tú eres tan fría y te comportas tan distante No te pierdas en tu historia la de hacerte interesante Yo sé bien que esto fue echada, sabes que no soy cualquiera Y seamos bien honestos, tú estás bien interesado Te vi, te vi, te vi cuando pasabas Me mirabas fijamente como si me devoraras Te vi, te vi, te vi cuando pasabas Me mirabas fijamente como si me devoraras A ti, a ti, te estoy hablando a ti La chica junto al bar, hoy te quiero para mi Te vi, te vi, te vi cuando pasabas Me observabas fijamente, te gusto lo que mirabas A ti, a ti, te estoy hablando a ti La chica junto al bar, hoy te quiero para mi Te vi, te vi, baby te vi pasar Y de ese cuerpo tuyo yo me quiero apoderar A ti, a ti, te estoy hablando a ti La chica junto al bar, hoy te quiero para mi Te vi, te vi, baby te vi pasar Y de ese cuerpo tuyo yo me quiero apoderar Te vi, te vi, baby te veo para no Que aguanta, hoy te voy para, hoy te voy para Que aguanta, hoy te voy para no Que aguanta, hoy te voy para. Gracias por ver el video